Bueno, Kevin, ¿qué decir de este momento histórico que estás viviendo? Porque entiendo que pudo haber sido bastante diferente que aquel 2021. Bueno, sí, ganarlo nuevamente es un gusto también, es muy especial. Obviamente que la primera es muy importante siempre, ¿no? Pero dicen que llegar es difícil y mantenerse todavía aún más. Y volver a conseguir esta victoria representa mucho para mí. Sobre todo hacerlo junto a KTM, Red Bull, mi nuevo equipo al cual decidí cambiarme. Creo que fue muy importante. La manera en que se definió con Toby Corabies, con todo ello, te hace una sensación única en la historia del motociclismo. ¿Cómo se vivió en el ambiente y en el equipo de la minicción? Sí, fue una definición para el infarto, ¿no? Estábamos a 12 segundos nada más en la última etapa. Por lo cual, bueno, en el equipo también fue muy interesante. Obviamente que al final era una victoria para KTM, así que daba lo mismo. Pero no hubo ningún tipo de decisión de equipo. Corrimos libres. Y bueno, Toby es un piloto que admiro mucho también. Sabía que iba a apretar en la última etapa, así que yo también salí a dar lo máximo y a dar mi 110% en esa última final, ¿no? ¿Te das una idea de todo lo que se generó, de esta renovación también, de una pasión que despertó el fútbol hace un mes? Sí, yo creo que eso también, ¿no? O sea, la gente está muy ahí con la victoria del Mundial muy pronto y creo que esta victoria, que en términos creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? En la misma altura a nivel mundial, creo que también toda la gente tiene esa emoción todavía y repercute todavía mucho más. Así que estoy muy agradecido por todo, por cada una de la gente que me ha escrito, que me ha mandado mensajes, que ha hecho fuerzas por mí. Mandarle un saludo muy grande. Siempre destacar lo psicológico, lo necesario para el Dakar, el tiempo que lleva a prepararlo y ese envión que trajo el fútbol, de algo de adentro que nos explica, ¿vos crees que lo sentiste en ese momento, en el final? Somos argentinos y nos sobran los huevos, ¿no? Sí, yo creo que obviamente el haber ganado, como te digo, que la Argentina haya salido campeón del mundo, te daba una motivación extra, pero la motivación para esto la tenía yo desde antes, ¿no? Lo quería hacer por y para mí y, bueno, lo conseguí. La parte psicológica obviamente es muy importante, la parte física es muy importante, la parte de conducción también, o sea, y son muchas las personas que están a mi lado y que me ayudan para poder lograr este objetivo. Sé que por circunstancias nunca conseguí un año entero, pero ahora que comenzaste así, ¿querés seguir cantando, quiero ser campeón mundial? La verdad que sí, quiero ser campeón mundial, quiero ser... es un título que todavía no lo tengo, el campeonato del mundo de Rallies. Si bien ya tengo dos Dakar, que muchos pueden decir, bueno, es mucho más importante el Dakar, que sí, pero bueno, también lo quiero tener, así que vamos a tratar de pelear este año por el mundial. ¿Un mensaje que quieras darle a la gente que está luchando, como lo hiciste vos tantos años, y hoy tenés la oportunidad de conseguir frutos de ese entrenamiento? Yo, el mensaje más grande que puedo darle es que realmente no se rinda ante las adversidades, hasta las dificultades, que ahí es donde hay que sacar la fuerza necesaria para seguir, y que todo llega si realmente se hace con esfuerzo, con ganas, y se persiste más que nada. Que nada es fácil, y que justamente cuando no es fácil y se puede tener la victoria, el sabor es mucho más grande. Kevin, ¿puedo hacer una foto con él? Sí, obvio.